A algunos les impacta en lo personal, pues su familia no estará acompañándolos. A otros, el golpe les vino desde el área técnica, ya que sus entrenadores se quedaron en México. Pero para la pentatleta Mariana Arceo, el obstáculo está en el entrenamiento en casa y en el aislamiento al que debió someterse por la pandemia del COVID-19. La delegación que alzará la bandera de México en los Juegos Olímpicos de Tokio llegará al evento con una preparación diferente a las magnas justas anteriores, esto debido al coronavirus. Los entrenadores y representantes de todo el mundo tuvieron que hacer cambios en su trabajo porque los atletas de todas las delegaciones compitieron en pocos eventos de fogueo en el presente año y sus entrenamientos durante gran parte del 2020 lo realizaron en casa. Este inconveniente podría cambiar su sueño de conseguir una medalla en Tokio 2020 y en el caso específico de la tapatía Arceo reconoce que debido a la pandemia no llega con una preparación adecuada ante la magnitud del evento. Yo compito hasta el último día, estoy justo a un mes de que comience la competencia en la ingeniería pentatón moderno y bueno pues hemos hecho la preparación en base a todo lo que son nuestras manos. Tuvemos problemas con campamentos y demás en esa parte, la parte de dream es la que un poquito más nos costó trabajo que bueno esperemos que en Juegos Olímpicos en la experiencia que tengo ya de tantos años pues nos sirve bastante para poder enfrentar el evento ya que por la pandemia, por causas que no están en nuestras manos pues no pudimos ningún campamento previo en Europa para poder estar realizando pues esta disciplina como se debe de hacer. La jalisciense destacó que ante tanta incertidumbre en los últimos meses por la realización de los juegos está muy feliz por fin de competir en el máximo evento. En la última entrega de este serial denominado Tokio, unos juegos diferentes, daremos a conocer el panorama al que se estarán enfrentando a los atletas de todo el mundo en Japón. Para Señal Deportiva, Jesús Sánchez.